¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días, Nicaragua. Estamos en este miércoles en nuestro segmento de Derechos Humanos y Temas de Democracia. Hoy vamos a abordar y dar seguimiento a la entrada en vigencia de la normativa de la ley de ciberdelitos. Para muchos, esto es una clara invasión a la privacidad, no sólo de algunos gremios, sino también para cualquier usuario que utilice tecnología móvil o bien Internet. Una polémica ley que también ha causado mucho temor y muchas críticas, tanto de diferentes sectores a nivel nacional como a nivel internacional. Para hablar sobre esta temática y particularmente en qué pudiera afectar esta normativa al gremio periodístico, vamos a conversar esta mañana con Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Él coordina los proyectos de derechos humanos que también se vinculan a esta temática. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Marco. Y buenos días a la amplia audiencia de la revista Matutina. Buenos días, Nicaragua, que sigue creciendo en audiencia. Gracias, Guillermo. La normativa de la ley de ciberdelitos ha entrado en vigencia. Muchos los consideran esto como una clara invasión a la privacidad, no sólo en contra de los periodistas, sino en contra de toda la sociedad en general. No es que solamente se crea o se perciba que es una clara invasión, es una invasión directamente a la privacidad de toda persona que en algún momento hace uso de cualquier tecnología de la información, llámese teléfono, llámese tablet, llámese o hasta el teléfono convencional, ¿verdad?, que está ubicado ahí. Esta normativa 001-2021 viene a reafirmar más la serie de leyes totalmente arbitrarias, lesivas y violatorias a los derechos fundamentales de los nicaragüenses, pero principalmente vemos que esta ya transgrede, llega a la intimidad de tu casa, llega a la intimidad de lo que es tu aparato, tu teléfono, porque un elemento que tenemos que tomar muy en cuenta también, que es lesiva a otras leyes, por decir un ejemplo, violenta y choca contra la ley 787, que es la ley de protección de datos personales. Todo nicaragüense o toda persona tiene derecho a la protección de sus datos, ¿verdad?, que aquí en Nicaragua eso no se cumple. Entonces, vos cambias de trabajo a los 10, 15 días y estás cotizando en otra nueva empresa, tal vez con unos mejores ingresos, y a los 15 días te están llamando las casas comerciales. ¿Qué quiere decir? Que tu información no es protegida. Venden las bases de datos. Venden las bases de datos, podríamos decir, a las empresas comerciales, a los 15 días ya te están llamando para ofrecerte algo que tal vez con el salario anterior no podrías comprar. Con esta normativa vemos nosotros que tratan de ponerle como una especie de lápida directamente a la comunicación, no solamente hablemos de la comunicación como noticia o como profesión de los periodistas. Como el ejercicio de la profesión periodística, sino que a la comunicación general, porque te habla también de telefonía convencional, recordá y mirá lo que dice ahí en el artículo 2, en el artículo 3, que habla sobre los sujetos obligados, ¿verdad?, y te habla. Telefonía convencional, telefonía celular, usuarios de internet, empresas comunitarias, o sea, los cables y todas las que tienen que ver con comunicación, los proveedores de servicio. En este caso, los proveedores, por decir un ejemplo, de la comunicación como motivo, y claro, son los sujetos obligados más las empresas prestadoras de servicios de internet, que según la ley del artículo 6, dice que están sujetos si no cumplen a grandes sanciones. ¿En qué afectaría esta polémica normativa al ejercicio periodístico? Y le pregunto esto porque, según está planteado en la Gaceta Diario Oficial, una vez que entró en vigencia, se pueden retener datos de hasta un año de una persona, y me llama poderosamente la atención, en el caso de nosotros los periodistas, que realizamos investigaciones a profundidad, y donde vamos recopilando información, para presentar datos concretos, para presentar un análisis detallado de X o Y temática. O sea, ¿esto podría limitar de alguna manera las investigaciones periodísticas? No, que desde la misma aprobación de la perversa y lesiva, leyes como la 1040 y la que estamos hablando, la 1042, la ley especial de ciberdelito, son lesivas y limitan el acceso a la fuente informativa. Por ejemplo, si vos llamás a un periodista para tomar un dato, para buscar una información, llama insistentemente a dos o tres fuentes informativas y estas no le contestan, entonces tus datos van a quedar registrados ahí hasta por un año. Si yo fuera una fuente, entonces yo también estaría sujeto ahí a ese tipo de medidas, a ese tipo de búsqueda y estaría en tu base de datos que vos me estás llamando. Entonces, cuando en este país ha habido, sigue habiendo persecución al ejercicio periodístico, entonces la fuente es vinculante también al trabajo que realiza el periodista. Entonces también pone en riesgo, puede desincentivar a las fuentes informativas y puede disminuir el ejercicio de la práctica periodística a nivel investigativo, que en estos últimos años, en estos últimos tres años, que lo hemos visto marcado de altas agresiones a derechos fundamentales en todos los sentidos, hemos visto que ha habido un ascenso grande en el periodismo investigativo utilizando periodismo de datos. Justamente, y esta normativa que ha entrado en vigencia también fortalece lo que de alguna manera establece la ley de ciberdelitos, que es incluso una amenaza a quienes divulguen o filtren informaciones para que el gobierno considere que son privadas, que el gobierno considere que no se debe revelar, por ejemplo. Y muchas veces las investigaciones de los periodistas parten de alguna filtración que conlleva todo el desarrollo de una información. Correcto. Recordemos que la ley de ciberdelitos, creo que te comentaba en otra oportunidad, lleva doble objetivo. Por un lado, silenciar y callar a las fuentes informativas, desincentivar a las fuentes periodísticas para que realicen investigación, pero un dato importante que está ahí como callado es también atemorizar a las fuentes informativas que están dentro de las instituciones estatales que muchas veces son fuentes informativas para los medios de comunicación porque también la gente es ciudadano, ¿verdad? Sabemos que nada es eterno y que en algún momento esto va a cambiar. El desasosiego que tiene la gente, la presión que tienen los empleados públicos, los trabajadores estatales, también en algún momento te hace ver que sus derechos están siendo lesionados y te informan, te dicen de algo que está sucediendo. Entonces, vos ves el artículo 28, el artículo 29 y el artículo 30 de la ley de ciberdelitos y lleva un mensaje tácito para los empleados públicos que están dentro de las fuentes informativas, que están dentro de las instituciones estatales y que en algún momento manejan información sensible o manejan datos. Entonces, esto viene siendo de doble vía. El reglamento 001-2021 viene a reafirmar esa amenaza, como ponerle la tapa y decirle te tengo visto, te tengo observado y vas a estar en observación durante un año. Entonces, vos te imaginas durante un año cuántas llamadas hace. Pero hay algo que es incontrolable, ¿verdad? Vos ves el artículo 5 allí que habla de la telefonía prepago. La telefonía prepago aquí ha funcionado hasta la fecha que vos vas a salir a una pulpería y compras un chip de 30 córdoba y ya lo insertás a otro lado. Entonces, tendrían que las empresas proveedoras de esto ya no vender un chip de cualquiera de las empresas que prestan este servicio así, como que vendes un chicle, sino que tendrían que tener un registro, Julano está, él ha comprado esto y a partir de la fecha. Porque no existe control alguno. El mayor riesgo está entre aquellas personas que tienen un contrato fijo o un plan permanente, pospago que le llaman, y con las personas que tienen un teléfono convencional que cada día se vienen utilizando menos. Vos escuchás las conversaciones o lo que es lo que puede hablar la gente en un teléfono convencional. Solamente las tristezas que se vive en esto, que llame el hijo a su mamá y que le diga, mira, dice mi abuelita que trae gajas porque la leche del niño se terminó, que consigas algo, que aquí no hay nada que comer. Esas son las informaciones que se transmiten en los medios de comunicación, en la telefonía convencional. La gente en la actualidad ha utilizado, ha mutado a las redes y ha utilizado las redes como medidas de protección también para comunicarse. Y vos has visto en estos últimos 15, 20 días, cuando se decía de que los datos o el plan de privacidad de WhatsApp iba a cambiar, inmediatamente miles y miles mutaron a otras redes como Signal y hasta directamente colapsó. Entonces, eso hizo de que WhatsApp cambiara y volviera a posponer la fecha y tiempo. Entonces, va a ser completamente imposible, va a ser completamente imposible que a través de telefonía prepago, que son las que tienen el 89% de la población de Nicaragua. Aquí el que tiene un plan de pospago o un plan fijo es aproximadamente el 11% de la población de los 6.200.000 teléfonos que existen en Nicaragua. Es decir, datos sin duda desproporcionales, pero lo estaba escuchando, don Guillermo, y mucho se había hablado antes del 2018 incluso de presuntos espionajes hacia algunos periodistas, algunos políticos. Y recuerdo el caso, por ejemplo, de doña Elizabeth Romero, del diario La Prensa, que incluso fue denunciado, estas acciones de espionaje, hackeo. ¿De alguna manera se está legalizando este tipo de prácticas en Nicaragua? ¿Cómo ha visto esta evolución la Fundación Violeta? Recordá que ha habido, ya vos lo mencionabas, ha habido varios periodistas que han denunciado. Lo denunció Ismael López, lo denunció doña Elizabeth, cuando en la frontera la seguían, la perseguían y un sin número de cosas. Recordá que la práctica ha venido aquí de las cosas de hecho, trasladarlas después a efectos de derecho. Aquí primeramente se violentan los derechos y después se busca la norma judicial o se busca la normativa para subsanar esos derechos. Así se ha venido. Pero un dato muy importante y que a la vez es contradictorio. Mira, se ha venido reafirmando y el Estado, el gobierno ha venido diciendo de estos temas, del ciberdelito, esto por el estilo. Pero Nicaragua, Nicaragua no es signatario ni es firmante del Acuerdo de Budapest, que está desde el 2001. Y hay 60 estados del cual forman parte y Nicaragua, en América Latina, no forma parte de eso. Entonces, vos cómo podés invocar una norma internacional de la cual vos no sos parte. Entonces, ahí vos ves donde mirás las contradicciones, que el objetivo fundamental está neutralizar, amenazar y tener a medida de entrada a ciertos sectores de la población nicaragüense. Una vez entrada ya en vigencia esta normativa y esta polémica ley de ciberdelitos, ¿qué se puede hacer desde la Fundación? Que ha sido una institución que ha defendido los derechos y particularmente la libertad de prensa y expresión de nuestro país. ¿A quién recurrir para rechazar estas leyes, esta normativa, estas ilegalidades, como lo han calificado muchos? Bueno, a lo que el derecho nos permite. Recordemos que cuando los ciudadanos sentimos que una norma establecida por el Estado violenta derechos fundamentales, existen algunos recursos, ¿verdad? Podemos nosotros recurrir por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y llenarla como sucedió cuando la misma, la aprobación de la ley de agentes extranjeros, que varias instituciones recurrieron, varios ciudadanos, y lo poder realizar a título individual, en grupo o a nivel institucional, ¿verdad? Rechazar este tipo de normas y de maniobras que violentan y cercenan derechos constitucionales y también te distan más de las normas y los derechos del sistema interamericano, de los cuales el Estado de Nicaragua es parte, es miembro. La ley de ciberdelito, usted decía la vez pasada, violenta los acuerdos de Chapultepec, de los cuales Nicaragua es signatario. Entonces, vos ves una serie de normas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, seguir denunciando, ¿verdad?, que estas leyes son arbitrarias, que se siga conociendo a nivel del mundo de que en Nicaragua se están implementando unas leyes que violentan derechos fundamentales como derecho de libertad de expresión, derecho de asociación, de movilización y todos los derechos que están consagrados en nuestra Carta Magna, y que la ciudadanía en general y principalmente la comunidad internacional conozca, porque esa es una de las dificultades, documentar ante los organismos, ante los pocos organismos de derechos humanos que quedan en Nicaragua para agotar la vía nacional y después recurrir ante instancias internacionales que puedan defender. Porque recordemos que estos actos intimidatorios o estos actos, como usted podría decir, dictatoriales, son pasajeros. No todo es estático, ¿verdad? Nada es estático en la vida, todo es pasajero. Entonces, lo transitorio algún día va a tener respuesta. Algún día nosotros vamos a pasar de este modelo de gobierno autoritario a una democracia donde podemos invocar justicia. Y vos no podés más adelante señalar, invocar o pedir justicia cuando no has documentado un hecho. Importante lo que usted mencionaba porque da la impresión como que la sociedad ya está dejando de hablar de temas importantes como esta invasión a la privacidad, tanto de su teléfono celular como de sus accesos a internet. Entró en vigencia la ley de ciberdelito, se habló en su momento de lo que significaba esta ley para el pueblo, ahora entró la normativa, vuelve a estar en el tapete, pero la ciudadanía como que va olvidando el peligro que representan realmente esta legislación que están haciendo los honorables diputados de nuestro país. Don Guillermo, sus últimos comentarios antes de despedirlo. Bueno, no necesariamente sea que los está olvidando la población, la gente está aprendiendo el cómo vivir, cómo convivir ante la adversidad, ¿verdad? Y está teniendo más y mejores técnicas y estrategias de cuido, de autocuido, ¿verdad? Ahora vos te ves que para una llamada, por decir un ejemplo de negocio, hasta una llamada sentimental no te utilizan la línea convencional normal, te utilizan una red encriptada para tener mayor seguridad. La gente va abriendo los ojos, la gente va viendo y vamos, la ciudadanía va conviviendo contra esos riesgos, porque lo peor que puedes hacer es quedarte acostado y darte por vencido, sino seguir luchando, seguir defendiendo y seguir invocando estos derechos que son inherentes a la persona. Cuando un ciudadano renuncia a sus derechos constitucionales, que naces con él, ya estás perdido directamente. Entonces, ese es el mensaje, seguir documentando, seguir denunciando para cuando tengamos un espacio democrático, poder y tener a quién señalar. Don Guillermo, gracias por sus comentarios y sus explicaciones. Una normativa que sin duda ha dado mucho de qué hablar, particularmente por la invasión a la privacidad y algunos aspectos que rayan con la libertad de expresión de prensa, incluso la libertad de usted que nos está viendo y que quizás no está vinculado a temas de periodistas, pero sí utiliza su teléfono celular para emitir alguna crítica en redes sociales. Vamos a hacer un breve corte al regresar más información y entretenimiento en Buenos Días, Nicaragua.